¿Qué es la Delegación Coyoacán? De sus colonias y de sus calles donde tenemos que hacer intervenciones para mejorar la infraestructura peatonal. Este esfuerzo lo estamos emprendiendo de la mano con nuestras realidades que es una organización de la sociedad civil responsable y comprometida con la accesibilidad en la Ciudad de México. Ellos llevan ya más de 6 años trabajando en estos temas y bueno pues es hoy que nosotros estamos sumándonos al esfuerzo que ellos están haciendo y hemos hecho una ruta de 8 banquetas para empezar a rescatar. La ruta inicia aquí en la Delegación Coyoacán, después nos movemos hacia la Delegación Benito Juárez en la colonia del Valle con el rescate también de la zona de Tlacoquemecatl y luego nos movemos hacia la zona de Insurgentes para llegar a la Delegación Miguel Hidalgo donde también haremos rescate de las zonas donde la gente nos está pidiendo. La forma en la que elegimos las banquetas es a través de las denuncias de los ciudadanos en la herramienta de Primero el Peatón www.primeruelpeatón.org y también las zonas que tienen ya determinadas la fundación, nuestras realidades, que forma parte también del estudio que ellos han hecho. Nosotros estamos hoy poniendo nuestro granito de arena, no vamos a esperar a que los tiempos políticos marquen los tiempos de solución de las necesidades de los ciudadanos. Con esto nosotros estamos poniendo el ejemplo de lo que tenemos que hacer en la ciudad y bueno pues una vez más haciendo extensivo el llamado que ya hicimos la semana pasada al jefe de gobierno. La bancada de acción nacional está dispuesta a acompañarlo tanto en la Asamblea Legislativa como en la Cámara Federal para poder generar recursos que se puedan invertir en infraestructura peatonal y en infraestructura de transporte público. Necesitamos 12 mil millones de pesos para poder gastar en la ciudad, no adicionales, hay que empezar a gastar distinto, la ciudad necesita que se gaste distinto, dime en qué gastas y te diré quién eres. Y si la prioridad en la ciudad es la movilidad no motorizada y el transporte público, tenemos que empezar a gastar así en consecuencia. Y queremos invitarlos a todos ustedes, los que nos están viendo y también a los legisladores que forman parte del Frente de Peatones de la Ciudad de México, que nos unamos a la labor de nuestras realidades. Hay 800 banquetas más señaladas que son necesarias rescatar y que están necesitando de un padrino que los adopte o de una madrina que las adopte para que podamos entonces completar el circuito que se tiene marcado. Las autoridades delegacionales también tienen que poner su granito de arena y es por eso que le hacemos un llamado al delegado Toledo aquí de Coyoacán para que se sume a esta labor que se está haciendo con la fundación para que podamos rescatar el resto de las zonas marcadas en la delegación Coyoacán.